¿Qué es un radar meteorológico? Bueno, es un sensor activo, el cual emite energía y lo más importante que tiene es que podemos ver a través de la estructura de las nubes. El radar mira adentro de la nube y podemos ver los cristales de hielo, las gotas de agua o los granizos. Con este sensor, una de las funciones más importantes que tiene es que a partir del mismo podemos estimar la precipitación caída en superficie. Otra de sus funciones principales es la estimación y posible caída de granizo en la superficie. Lo que hacemos es corroborar la calidad de la información del radar meteorológico para que luego podamos obtener una estimación de la precipitación que es la variable que más les interesa a los productores agropecuarios. ¿Cuánta lluvia cayó en un determinado momento? También lo que hacemos es calcular una probabilidad de granizo, por ejemplo, para que luego las aseguradoras puedan saber si en ese campo hubo granizo o no. El INTA posee tres radares, uno en Pergamino, que es de una tecnología de simple polarización, y dos, uno en Anguil, en La Pampa, otro en Paraná, en Entre Ríos, los cuales son de doble polarización. Esto hace que uno pueda ver la estructura que tiene el hidrometeoro, o sea, la gota, el granizo. Trabajamos con el Servicio Meteorológico Nacional en conjunto, ya que ellos son el organismo oficial para emitir alertas a la población. Nosotros generalmente trabajamos post-evento, analizando una determinada situación. En este momento hay un plan de radarización en el país, en el cual se están construyendo nuevos radares para instalar en otros puntos, y a los cuales el INTA luego va a tener el acceso a esos datos, y a su vez estamos trabajando con ellos en nuevas investigaciones. Los datos de los radares meteorológicos los pueden acceder a través de la página radar.inta.gov.ar. Allí, cada vez que tenemos tormentas, se estima que entran aproximadamente 50.000 usuarios en cada situación, una cantidad muy importante, cuando hay siempre precipitación o casos importantes de granizo, por ejemplo. Trabajamos con el Servicio Meteorológico Nacional en cada situación.